30 ideas para decorar tu casa al estilo japonés. Las salas de estar de estilo japonés poseen esta simplicidad, comodidad, elementos serenos y modernos, y características ultra minimalistas. La palabra Zen lo resume todo. Las casas japonesas suelen estar decoradas con colores naturales, que se derivan de los marrones de los elementos de madera y los verdes de las plantas. Repasemos 30 ideas para inspirarnos a decorar la casa al estilo japonés. No te pierdas las últimas tres. Así de suscríbete al canal. Gracias por ver el video. 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 Recuerda darle like a este video, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de lo que tenemos para ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , ,